...haciendo un sueño realidad. Estoy aquí en la base de la TAM, algo que siempre había querido, en plena pista, conociendo todo el backstage de lo que pasa con los aviones, conociendo también todo su interior, las bodegas, el mantenimiento, el motor, todo. Y además también una buena noticia es que ellos ya han superado el transporte de más de 50 millones de vacunas entre Chile, Perú, Ecuador y Brasil, lo cual ha sido una gran labor con el avión solidario y que además lo han hecho de manera silenciosa. Ya me encuentro con todas mis medidas de prevención, tanto con mi casquito, que si se fijan, es duro, y que todo esto es necesario y requerimiento para poder entrar acá a la pista y también el chaleco amarillo. Ahora solamente me falta hacer la fiel a los aviones. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Melenso, si nos encontramos aquí en la base de la TAM, y se me ha hecho caminar y se prepara mucho porque no se ha hecho todo. ¡Gracias! ¡Gracias!